Se llama Carolina Gutiérrez, espero todos la conocen como Chapita. Tiene 47 años, fue campeona mundial de boxeo. Hoy dirige la parte femenina de la Agencia Córdoba Deportes y está con nosotros hoy en el libro. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, qué cosa extraña esto. Primero que te digan Chapita, contanos por qué. ¿Por qué te dicen Chapita? Porque en la jerga del boxeo tenés que tener un apodo para que seas reconocida y uno de mis hermanos, uno de 15 de mis hermanos, Sebastián. A él le dicen Chapita y bueno, le robé el apodo. Lo adoptaste vos, ¿no? Sí, sí. Escucharon bien, dijo 15 hermanos. Bueno, y uno se pregunta cómo es ser mujer y elegir este camino, el del boxeo, porque ninguno de sus hermanos era boxeador. No, no. En realidad el boxeo me eligió porque, te comento así rápidamente, transcurzaba mi último año en la secundaria, en el Instituto Padre Clare, Colegio de Monjas. También fui ahí. Sí, excelente. Necesitaba una actividad para hacer a la siesta, porque al ser tantos, por ahí ese horario para estudiar no era muy cómodo. Yo estudiaba de noche. Y bueno, me acerqué al Kempes. Antes, cható carreras. Y resulta que solamente había volei a las 8 y boxeo a las 2 de la tarde. Así que me quedaba cómodo justo de salir del cole a hacer la actividad. Posteriormente, Tigresa Acuña viaja a Estados Unidos para pelear con Alicia Ashley y ahí después se legaliza el boxeo femenino en Argentina. Y lo terminé el secundario y lo agarré como para... ¿Pero qué decían en tu casa? Pero chapita, estás chapita. No, no. Ahí la traducía la posta. En realidad, al principio el que sabía era mi papá. A él yo le había comentado que estaba practicando. Pero a mi mamá no, no le dije nada. Después, en una nota de un diario local, salió y las monjas se enteraron y mandan a llamar a mis padres. Y yo estaba becada, así que imagínense que se me venía la noche. Y no, pero en esa época tampoco se hablaba de violencia de género. Entonces pensaban que yo hacía esa actividad para defender a mi mamá y a mi papá. ¡Oh, eso es verdad! Sí. ¿Y alguna vez o qué se te cruzaba vos en la cabeza cuando lo elegiste? Porque muchas veces pasa que chicas no hacen boxeo, no hacen fútbol por el qué dirán o qué pasará. ¿Qué le podés decir a esas chicas como ejemplo para que se salgan? Lo que a mí me pasó cuando yo incursioné en este deporte es que es como una escalera y vos querés saber qué sigue. Hay distintos desafíos. Imagínate que con el preparador físico hacía lagartijas con una mano, entonces saltando, golpeando. O sea, todo lo que vos podés llegar a lograr que creés que no lo podés hacer y en realidad sí, saltar la soga cien veces en ínfimos segundos. O sea, son cosas que por ahí uno dice ¡guau! O colgarse en la barra, aplaudir y volver a sostenerse a dos metros de altura. Pero en tu casa no se veía boxeo, no estaban familiarizados. Sí se veía, sí se veía porque antes había tres canales únicamente, entonces en Canal 8 pasaban boxeo. El sábado de la noche. Sí, y en casa se veía boxeo, pero no era... Pero no era una familia que estaba ahí deligada al mundo del boxeo y medio de casualidad vos agarrás eso y te llama la atención, te empiezas a seducir y terminás siendo campeona mundial. Sí, lo que pasa es que antes no tenías tiempo de que te seduzca nada porque al ser tantos hermanos es como que la rutina, estudiar, o sea, las cosas de la casa. Entonces después es como que el boxeo me encuentra. Y te pasaba, me imagino, en esa época, porque ahora, bueno, es mucho más común, pero en esa época que te dijeran, no, esto es un deporte de hombres, ¿qué hacemos acá? Sí, sí, muchas veces. Inclusive cuando cambio del campo amateur al campo profesional, el mejor técnico era Carlos Tello y él no quería entrenar a una mujer. Salió la película Millón Dólar Baby, que me veí bastante reflejada. Y aparte aparece la tigresa. Ahí te estamos viendo pelear. Sí. ¿Te acordás de esta pelea? Y de todas, de casi todas las peleas. ¿Las ves todavía? Por ahí, porque ahora... Esto, no te knock out. Sí. ¿Esta pelea cuál es? Es por un... Creo que una defensa del título, por la ropa que tengo puesta, me parece. ¿Cuántas veces defenaste el título? Dos veces y de la UIVA, tres. ¿Con pelea o no? No, no. ¿Por qué decir? ¿Por la ropa? Capaz que... No, no, lo que pasa es que yo en cada pelea, como elegí... Es ahí en mis comienzos, ese conjuntito azul y... ¿Cuántos años tenías ahí? Eh, 17, 18 años. ¡Qué chiquita! O sea, recién estaba saliendo llores. Sí, sí, sí. Claro. Y llegaron ahí al... Sí, sí. Y no, inclusive... Me encantaría verle la cara a la monja cuando dijiste... Fue en Cisla. Se alejaron, me contaron. Me cuentan. No, no. La madre fue en Cisla, mira. Sí, y después tenemos el grupo de las claretianas. Y nos vemos. Es más, Carolina y otra compañera que también trabaja en la agencia, en la parte de contaduría. Y la verdad que está muy lindo porque te deja cosas buenas. Porque imagínate vos, yo de clase baja, estar en el padre Claré, las chicas muy empáticas. Entonces eso también me ha dado mucha fuerza para hacer lo que a uno le gusta y creer en todo lo que uno puede dar. Y no quedarse encapsulado, ah, yo no puedo hacer esto, no lo hago. A ver, vos recién decías que saltabas rápido la cuerda, pero ¿quién te vio esa, a ver, esa chapa? Claro, esa pasta de boxeadora. ¿Qué te vieron? Porque vos podés saltar la cuerda, podés tener fuerza, pero tenés que saber pegar y tirar golpes. Sí, obviamente Carlos Tello, él fue mi creador, que siempre lo tengo en mi corazón. Y Nery, su esposa y su hijo Carlitos, yo siempre los tengo presentes porque yo les he robado tiempo a ellos para que él esté conmigo, que él me entrene, que él me eduque técnicamente. Técnicamente, la verdad que él vio y confió en mí. ¿En qué momento? ¿Cuando ves tu movimiento o cuando te paras en un ring contra alguien? En ser la primera en llegar al gimnasio, en la última en irme, en estar constantemente. Tenías mucha disciplina. Constantemente. Que además tenías la tarde en el claret. Sí. Entonces son cosas que uno por ahí, no hace falta que seas bueno de la cuna, se hace. El campeón se va haciendo día a día. Porque los campeones que uno se cree que es campeón son como los campeones de arena, que viene un viento fuerte y se los lleva. Y hubo un día en el que Chapita Gutiérrez dijo, bueno, hasta acá llego con el boxeo porque quiero hacer de mamá ahora. ¿Cómo llegó ese momento? Un día de la madre, y hace ocho años atrás te estoy hablando, octubre, pasamos el domingo con mamá, se iban retirando mis hermanos a la tarde, y ahí me hizo el click, quiero ser mamá. No tenía pareja, así que también era otra cosa. Porque ser boxeador es difícil en el hecho de que te tomen bien porque decían, no, esta me va a golpear. ¿En serio? De chistes, sí, sí. ¿Te pasó con pareja o no? Sí, sí, te dice, o sea, lo que pasa es que cada persona tiene su temperamento y su disciplina, entonces como que por ahí hay que buscar la horma del zapato, como quien dice. Y la verdad que después de toda la carrera que hice, de que me tomen como Carolina y no como Chapita, eso también, porque dice, no, vos tenés, ya tenés casa, tenés todo, o sea, como que ya estoy hecha y hace. Y te faltaba eso. Sí, sí, ¿entendés? Y bueno, le llamo Carlitos Tello, junior, que me preparé el retiro y que ha dejado el boxeo para ser mamá. ¿Y llegó? ¿Aaron? Y llegó Aarón, que ya tiene tres añitos y medio, así que el aludo de mis ojos, bueno, de toda la familia. Me emociono porque también el hecho de colgar los guantes, vino Paloma, que ya tendría ocho añitos. Y la verdad que eso te va generando cosas buenas, porque decís, uno siendo campeona no puedo tener esto tampoco. Ve lo que recién decíamos de los campeones, que uno cree que es campeón hasta cierta cosa, hasta cuando se ven las limitaciones. Y bueno, poner toda la fe en Dios, creer que uno puede. Y un jueves jugaba talleres, me acuerdo. Me fui a hacer análisis sangre y bueno, dio positivo y Aarón venía en camino. Mira. Súper fanático de talleres, te digo. Así que... Bueno, también queríamos recordar esto, que una mujer muy fuerte, también tiene sus debilidades, y tiene la posibilidad de ser mamá con una carrera impresionante como la que hiciste. Así que te queríamos homenajear también a vos en el Día de la Madre, que está muy cerquita, y agradecerte esta visita que ha sido hermosa. No, gracias a ustedes. Y bueno, que cada uno valore a su mamá, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, porque mamá, venimos con un libro en hojas en blanco, cada día vamos escribiendo y llenando ese valor a que es mamá. Yo como hija, sé que los padres se equivocan, yo me equivoco con Aarón, y fundamentalmente que el domingo le demos un abrazo y valoremos ese pequeño momentito que la tenemos viva. Está muy orgulloso de vos, Aarón. Que la tenemos viva. Qué hermosa mamá. Gracias, señor. Un beso a mi mamá y Irmán. Nos vamos con esta gran lección de Carolina. A las 20 nos esperamos en la segunda edición de Telefé Noticias. Gracias. Adiós.